Piensa en dos números cuya suma sea 9 y su multiplicación sea 18. Si no los encontraste, siempre tienes que empezar con la multiplicación. A ver, dos números que multiplicados te de 18. Por ejemplo, 6 por 3 es 18. Otra forma sería 9 por 2 que también es 18, ¿verdad? Y la otra que 1 por 18 también. ¿Con cuál nos quedamos? Dice que la suma tiene que ser 9. A ver acá, 6 más 3 es 9. Aquí cumple, es el único que cumple. Entonces, ¿los números quiénes son? El 6 y el 3. Cumple que su suma es 9 y que su multiplicación es 18.